Su circulación es ilegal en la ciudad. Son denominados como transportes pirata. Vehículos viejos de uso público que no están importados, no cuentan con placas y no pagan los impuestos del Estado y la Federación. Se estiman ser más de 450 unidades en Mexicali, las cuales generan una ganancia libre de más de 150 millones de pesos. Sobre un reglamento se basa todo el transporte. Si no lo respetan, no podemos trabajar de otra forma más que fuera de la ley. Ellos nos permiten trabajar fuera de la ley. Hay camiones de placas rojas que tienen 10 años, 15 años sin sacar placas y ahí siguen. Fue presentada una queja formal ante el Sistema Municipal de Transporte, donde se señala que el mayor porcentaje de ellos prestan servicios en traslado de empleados de maquiladoras. Autoridades en Simutra indicaron que algunos de los propietarios de los negocios desconocen que la acción es ilegal. Estamos por entrar mucho a la regulación de ellos. Casi esto nos sirve como un aviso. Por eso agradezco mucho que lo pregunten, porque la población, no hay quien se esté ofendido para decir voy a operar en base a una queja ciudadana. Pues no hay quien se queje realmente, salvo los propios empresarios. Pero es una situación de años y años en la cual no se ha puesto orden. Concesionarios del transporte público en la capital del estado afirman que también acudirán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que presuntamente algunos de los camiones pirata cuentan con placas federales falsas. Con imágenes de Alberto Portela, Noticieros Televisa, David Mena.